¡Hola, hola! Y hemos llegado a las actividades del último día, el quinto día de la semana de ambientación. La habilidad socioemocional será la familia compartiendo. El valor, la solidaridad, la cual se define como un principio o valor que promueve la ayuda mutua, el apoyo y la colaboración entre personas o grupos que se encuentran en situaciones de necesidad o vulnerabilidad. Se basa en la idea de que todos debemos trabajar juntos para lograr un bien común. El símbolo es la familia convive con amor. Una familia que convive con amor es aquella en la que se cultivan los lazos afectivos y se prioriza el bienestar y la felicidad de todos sus miembros. En la familia se promueve la unión, la solidaridad y el crecimiento conjunto, fomentando el desarrollo personal y emocional de cada miembro. El propósito para este día es promover la conexión emocional entre los miembros de la familia, fomentando un ambiente de aprendizaje basado en valores con la colaboración del centro educativo. Las actividades de este día tendrán un tiempo de dos horas al igual que los anteriores y serán tres actividades a desarrollar. La número uno, meditación divertida en familia. Número dos, mi álbum de fotos familiar. Y número tres, foto-palabra. Los recursos serán papel, cartulinas, hojas blancas, lápices de colores, marcadores, crayolas, computadora y proyector. La actividad número uno, meditación divertida en familia, consiste en lo siguiente. Previamente se invita a los padres y a los niños y las niñas a participar en la sesión de meditación para que se preparen para la actividad. El docente sugiere que lleven mantas, alfombra o cualquier superficie que les permita acomodarse en el piso. En un espacio amplio y tranquilo dentro del centro educativo, se realizará la sesión de meditación. El maestro o la maestra invita a las familias a sentarse en círculos para realizar una divertida sesión de meditación en familia. Para realizar este ejercicio, puedes seguir los siguientes pasos. Prepara una lista de ejercicios de meditación divertidos y sencillos que todos puedan practicar juntos según las características de los participantes. Posturas de animales, para esto pueden usar yoga para niños y niñas. Las posturas de los animales dermal. Tutorial para practicar yoga de YouTube. Otro recurso es el cuento de las mariposas, yogi yoga para niños y niñas. Cápsula, el cuento de las mariposas, juegos y canciones infantiles. Durante la sesión de meditación, asegúrate de que todos estén cómodos y seguros en las posturas que estén practicando. El docente anima a los padres a que ayuden a sus hijos e hijas a realizar las posturas correctamente. Durante la sesión, incluir música suave de fondo para crear un ambiente relajado y agradable. Luego, puedes realizar una competencia donde puedan participar todas las familias con sus hijos e hijas. Si desean, pueden usar congelados con yoga para que todos bailen y se diviertan. Al final de la sesión, pueden invitar a las familias a compartir sus experiencias y sensaciones durante la sesión de meditación. Con esta dinámica de meditación divertida en familia dentro de la escuela, todos podrán disfrutar de un momento de relajación y conexión juntos, además de promover la salud y el bienestar de todos los participantes. La actividad número 2 se titula Me emociono con mi álbum de fotos familiar. Con anticipación, se solicitará a las familias que escojan algunas fotografías de momentos especiales para llevarlas el día del encuentro familiar. El maestro o la maestra solicita a las familias y a los estudiantes que se sienten en círculo y les entrega algunos materiales gastables. Se les indica que deben elaborar un álbum con las fotografías familiares que llevaron a la escuela. Puede ser elaborada en el formato que decidan usando los elementos que más les gusten. Luego de tener su álbum fotográfico completo, el docente invitará a los estudiantes y a sus familias a que escriban mensajes emotivos en cada foto. Socialicen sobre los sentimientos y emociones que afloraron al momento de realizar la actividad y reflexionar sobre lo que significó para cada uno ese momento. La actividad número 3 se titula Fotopalabras. Él o la docente invita a todas las familias a realizar un gran mural donde cada una pueda trazar un corazón y dentro de este dibujar su familia. Previamente, el docente prepara una serie de tarjetas con diferentes palabras o frases relacionadas con la familia, como amor, unidad, compañerismo, felicidad, cariño, divertida, juguetona, entre otros. Coloca el grupo de tarjetas encima de una mesa para que cada familia pueda escoger las palabras o frases que mejor la representen o se relacionen con sus características. Él o la docente establece un límite de tiempo para que las familias puedan dibujar o colocar fotos dentro del corazón. Una vez que todas las familias terminen de ubicarlo, en el mural colocarán alrededor de la imagen las frases con las que mejor se identifican previamente seleccionadas. Luego, comparten su experiencia y reflexionan sobre la importancia de mantener la unión y el amor en la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!